Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Concejajales Que conmigo se están rompiendo, rompiendo, rompiendo Estamos haciendo tendencia Con este elenco maravilloso y William y Christian Se nota el amor que nos tiene el jefe No, mentira, no, 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 lo voy a dejar Exprésese en este momento, las cámaras son todas suyas Señor Christian, para que diga lo que quiera No, nada, contento de estar aquí en Los Concejajales Ya segunda temporada Bueno, cada vez más contentos porque nos llegan Y nos llegan muchas consultas, Iván Además, bueno, esta vez no pudimos Tener la promo De los libros porque a Iván se le quedaron Pero igual Ya saben que los pueden conseguir Pero hacemos muchas otras promos valiosas Como por ejemplo, hablemos de Gama Media, señor William Gama Media, un proyecto Muy bonito que tenemos Con Diana Medina y con el señor Pantera Rojas y el señor Fokker Vamos a hacer unos pequeños Cambios en estos días, pero estamos Los jueves en vivo, en live En Facebook, en este momento Y además se hacen presentaciones en vivo Y vamos a tener una función ¿Cuándo sale este capítulo? No tengo la más mínima idea Bueno, ok, vamos a hacer varias funciones durante este año No podemos decir la fecha Pero vayan, síganos Arroba Somos Gama Media Eso, y también los invito a que se suscriban Al canal de Manuel Navarro Que fue madre eso ¿De qué trata nuestro canal de Poesía a la Carta? Poesía a la Carta es para que vosotros pidáis el poema que os guste Y se lo dedicáis a quien queráis Y bueno, pues si entráis en YouTube Es Poesía a la Carta, Manuel Navarro Y ahí hay más de 120 poemas colgados ya Podéis revisarlos, verlos De todos los géneros sabidosos y por haber, ¿no? De todo ¿Ya hay poesía erótica ahí? No Porque tú eres muy morrongo No, no, pero la habrá Y sobre todo es que yo no cuelgo lo que yo quiero Yo cuelgo lo que la gente me pide Entonces el contenido de Poesía a la Carta Depende de que te suscribas Y que en los comentarios me digas Oye, aquel poema de tal y que cual Que lo recitaba mi abuelo Y que a mí me gustaba de pequeño ¡Pum! Ahí voy yo y te lo hago ¿Se imaginan a Manuel narrando rin 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 a cuajo? ¡Oh! Con esa voz Hice un poema que se llama Mi Lápiz O no sé qué Que es un poema infantil Que me encantó Alguien me lo pidió Y yo no lo conocía Lo leí y lo grabé Y tuvo mucho éxito Bueno, pues necesitamos que se manden copiosamente A suscribirse a Poesía a la Carta Y pídanle, pídanle poemas a la lata a Manuel Navarro Y si no, si no, si no están satisfechos Solamente con Gama Media Y con Concejales Y con Poesía a la Carta También Rafa Taibo Tiene su canal de espantos y todas esas cosas raras ¿De qué se trata el canal de Rafa Taibo? A través de mi canal Puedes tratar de encontrar explicación a lo inexplicable Máxime Si tienes entre 30 años Y además te gusta Que te rasquen el ombligo De este deno Una frase célebre de Diana Que nos quedó marcado No en el ombligo Pero sí en nuestra memoria Entonces ya saben Si quieren sentir esa voz estremecedora Diciéndoles todo tipo de cosas sobrenaturales Suscríbanse ¿Cómo se llama el canal, Rafa? Rafa Taibo ¿Por qué? ¡Guau! ¿Por qué Rafa Taibo? Hubo un consejo de relación Voy a tener que pasar a ese canal A ver si lo inexplicable A ver si por fin logro saber ¿Por qué no tengo todavía una relación? ¿Alguna vaina? No, no, no ¿Será que se logra eso, Rafa? Yo lo que le recomendaría Porque esa pregunta no me interesa Lo más Es que hagan como yo Y pongan un nombre a sus canales Que sea fácil de entender y de encontrar Porque es que ponen unos nombres AuroraAzul-raya.org Coño, Rafa Taibo Donde quiera que me busques Más fácil que Iván Marín Comedia No creo que haya Y pues así Que los suscriptores Están llegando A millones Diana Medina ¿Tienes algún proyecto en solitario? Dejando de lado No, las redes Así que síganme en Arroba DJ Diana Medina Como DJ Diana Medina En todas las redes En Kuay En TikTok En Facebook Instagram En YouTube Tenemos canal de YouTube En todo lado Así que es DJ Diana Medina ¿Tú no tienes Kuay? Esa cosa no es También tengo Kuay Así que DJ Diana Medina En todos igual No inventen más redes sociales Dices que Kuay Kuay, Kuay Yo también estoy ahí ¿También? ¿Qué es eso? Y en la red donde más idiores tengo Es como el TikTok chino Sí ¿Y las redes de Oscar y la mierda? Pues es raro que Ah bueno, pero entrados en gastos Ustedes pueden seguir a Lady Silva Y pedirle todo lo que quieran No les voy a especificar Que en arroba Lady Silva soy yo Pues es ella obviamente Ajá Que ella incluso Les va a modelar en este momento Para atentarlos a que la sigan Ajá Pero hay que probar Si uno no muestra No vende mujer Y arroba Tara la bala Ah sí También le tienes Ah muy bien Ay Ay no Tiene más seguidores que yo en Instagram Sí, sí, sí Y a Balú no le tienes Pues claro No, no, no Pero si quieren ver los contenidos de Balú Ahí en mi Ah bueno Y Oscar Castro Que en Instagram está como Oscar J. Castro 81 Para que lo hacían porque Ay Oscar ¿Por qué todavía no ha salido mi consulta? Porque Oscar Castro Es el que se encarga de administrar Todas las consultas Que ustedes envían A la conceja Jalínea Como lo hizo El primer consultante ¿Cómo se dice? El consultor ¿Consultor? No, el consultor Los consultores son nosotros ¿Cómo se dice Manuel? Espérate No sé ¿Cómo te inventas esas palabras? ¿Cómo se le dice al que pide consulta? ¿El paciente? Sí No, los doctores Somos los dos Pues pues calmate El primer ¿Qué? Necesitado El primer Nauta El primer necesitado Me gusta eso La primera Alma Atormentada Exacto Vamos a ver si podemos Ayudar Hola a todos Los consejales Hay una chica Que me atrae mucho sexualmente Y sé que que yo a ella también Sin embargo Soy casado Desde hace varios años Amo a mi esposa Y tenemos una relación De 10 en todas las áreas Tanto que en nuestra relación No hay secretos De ningún tipo Así que ella sabe Lo de la chica Que me gusta Tanto es que lo hablamos Y ella me dio permiso Para salir con esa chica Y hablar libremente Con ella A fin de tener Un encuentro sexual Entre la chica y yo Ya que es solo Una atracción física Y sexual Donde no hay Vinculo sentimental Y no es traición Porque no estoy Haciendo nada A escondidas Todo iba bien Pero cuando Concertamos un día Y hora para la cita Mi esposa se arrepintió Y me dijo Que ya no me viera Con la chica Ya que no estaba segura De si podría Seguir conmigo Igual Sabiendo que yo Estuve con otra Aunque yo veo Que es más miedo De que yo pueda Sentir algo por ella Después de tener sexo El tema es que Debido al permiso Dado anteriormente Estábamos muy ilusionados Con esa chica Y la temperatura sexual Estaba por las nubes Ayuda Ahora no sé qué hacer Y la infidelidad No la veo Como una opción válida Caramba Bueno Lo primero Lo que no entiendo Es si no le ocultan A las personas ¿Para qué le pone El filtro de voz? No ¿Para qué? Eso es verdad Es como no le oculto Nada a mi esposa Tentamente Anónimo 324 Sí, sí, sí Bueno Uy, madre ¿Por dónde empezamos a...? Estaba interesante Pero yo veo Que Rafa Se está riendo mucho Sí, Rafa Hasta que se habla Es que hay que ser huevón Con todo el respeto Sigue que vas bien Es que hasta cierto punto Yo le iba a felicitar Yo le dije Bien, hermano Qué buena relación Que tiene una relación Donde su esposa Lo comprende Tal cosa Y después llegó ese pero Pero es que él mismo Está dando la respuesta Porque dice Pero no lo veo como O sea, no veo La infidelidad Como una opción Y ya la mujer Se le arrepintió A mí lo que me causó Curiosidad Es que dijo que Por ese permiso La tensión sexual Y todo entre ellos Iba muy bien O sea, como que Saber que Iba a estar como Un tercero ahí En el cuento Hizo que la tensión O sea, que como Que la actividad No, no se refería a eso No con la esposa Con la muchacha Con la muchacha Que ya la cosa Se calentó Porque le dijo Vamos a quedar Que mi mujer Me ha dado permiso Entonces ya estaba La cosa muy caliente Y ahora tiene que parar Y echar agua fría En el sitio Y echarle agua fría A la otra Pero de todas formas Hermano Si es que Ya la cagaste O sea, ya la has cagado Porque aunque ahora Dile, no Porque la infidelidad No es una opción Ya la has cagado Ya le debes A tu mujer Estás en deuda ¿Por qué? Y además Bajo sospecha eterna Y no está más Ella en deuda Por haberse arrepentido A última hora Sí Porque es su derecho Porque es la mujer Legítima ¿Por qué va a estar en deuda Con ella Si él aún no ha hecho nada Ni nada? No, porque él ha actuado Como hubiera actuado Manolo Navarro Y mira cómo te salió Hermano Defiéndete No sé a qué se refiere Pero bueno A mí me parece que Lo más O sea, digamos que aquí El mal actor Es de ella Porque si ya se habían llegado A unos acuerdos Y uno tiene esa relación La cosa fue que ella vendió Un personaje que no era O sea, ella Digamos, al generar Esa confianza Que eso no ocurre En las relaciones Esto lo hemos hablado Ya en otro programa Con una que se arrepintió También Exacto Es obvio Siempre ¿Será la misma? No, no, no Fresca, relajada Será el otro lado de la historia El marido nos contaba Que ella se había arrepentido No, pero ella En el otro capítulo Se arrepintió Cuando le dieron el permiso Pero sí, ella Al vender ese personaje Sí le abrió Las puertas A el que fuera Pues como Relajado De decirle Lo de Y a última hora No le parece Como Ay, no, ya no Exacto Me dio miedito Ay, no, ya no, ya no Eso es una trampa Eso es una trampa Es una trampa Claro Tú haz lo que quieras Yo te dejo Para que el otro Se acojone y diga Uy, no, mejor no Y el otro se lo creyó Y dijo Ah, mi mujer ha dicho que sí Y entonces dice Eh, eh, cuidadito Y lo que dice Rafa es cierto Ya la duda va a quedar Generada todo el tiempo O sea, él va a llegar Medio tarde Y te lo van a echar Una llamada misteriosa Tómelas O sea, todo Eso va a estar Va a pagar por un pueblo Que nunca va a echar Eso es lo peor Eso es lo peor Y ella va a aprovechar Cualquier momento Porque aquella vez Que me dijiste No, hermano La cara En cualquier contexto Le va a echar un Yo te lo Sepárense Sepárense Ya Preventivamente Sepárense Van a comer Pollo Y ya ¿Quieres pechuga? Como la de la pechugona Esa que se puede comer Que no sé qué tal cosa Lo mejor Es que se coma A la china Y empiece a tener secretos Con su mujer Porque él dice Que nunca han tenido secretos A partir de ahora A partir de ahora sí Cómase a la muchacha Porque usted ya calentó eso Y usted no puede calentar algo Y no comerse Miren, además no hay nada peor Que lo prohibido O sea, él sabiendo que ya es prohibido Y que no Y él ya dice que todo está súper caliente Y que va a terminar cayendo Y va a terminar cediendo En algún momento Y si él dice Que no hay un compromiso sentimental Que va a ser solamente sexo Y demás Pues coma sea la vieja Y guarda ese secreto El problema es que El problema es que están Hay un juego De Un juego de De Ay, somos libres Pero están en la morronguería total Porque él también dice Pero yo no veo viable La infidelidad Entonces, papi ¿Qué quiere? O sea Es que Las quiere tener contentadas Las dos O sea, prácticamente Si quiere Fílmele a su mujer Como se come a la otra Y se lo lleva ¿Pero usted le está reprochando Que haya sido frentero? No, no, no Sino que él ahorita Ya dice que no es viable Tampoco la infidelidad O sea O sea, no sé ¿Qué consejo quiere? Si él de entrada Nos dice Él tiene una tendencia De ser por jodido Todo perfecto Lo que pasa es que Él cayó en la trampa Mortal de cuando le dicen Ay, no Tú puedes contarme Con tranquilidad Todo que yo voy a ser Supercompresivo Pero entonces Fue muy ingenuo Y la mujer también dijo Como, no Yo lo puedo manejar Pero él no cayó En la trampa A mí no parece Por sorpresa Esa mujer es inocente Esa mujer No, no No quiere una estrategia Póngase en situación Usted y yo llevamos No sé cuántos años casados Y de repente Se parece Sin tener al cuento Yo te digo Oye, mi vida Es que he conocido A una chica Que me la quiero follar ¿Te importaría? O sea, perdón ¿En qué mundo vive usted? Suicídese Yo jamás Yo jamás Yo jamás he caído En la trampa Nos van a cerrar el canal Es un chiste ¿No? Es un chiste Ahora verá Hay que estar diciendo a la gente Los consejos de los concejales Sí Es humor Es humor Yo voy a No me voy a regañar mujer Por Dios santo Pero yo nunca he caído En esa trampa A mí Lady Silvana En algún par de rumbillas Un poco emocionantes Sí Me ha llegado Así No, no Bésate con ella Nunca caigo yo Las huevas Para que después Cuando yo esté cerrando los ojitos Tenga su manazo No Ah, es que quería haber sido estafado Yo sé que es una prueba Ay, es que el hijo de putica Esperará que yo le dijera Tenga Esto mal parió Cuántas se habrá querido comer Todo este tiempo No, Dios No caigan Huyan Huyan Suicídense Más radical Suicídense Córtense la vena Con una yuca Con una yuca Es una forma tierna De suicidarse Sí, sí, sí Con una yuca Hasta que le saque candela Pero sí Bueno Hay que, bueno No, Marí Es que uno queda Es que el mismo O sea Cuando pide el consejo Es como Dame un consejo Pero no lo voy a hacer Pero que hable también Con la verdad Yo siento que tiende A perfeccionar todo Tengo una relación Mejor dicho Esas que no existe Donde no tenemos secretos Ah, sí Porque él dijo Una relación 10 En todos los sentidos Es más En cierta parte Apoyo lo que usted dice Porque téngalo por seguro Que la mujer ya le generó la duda Y ella se va a ir a comerse otro A escondidas Sin decirle ni mierda Para vengarse Para vengarse Sí, sí Es más Ya lo hizo Ya lo hizo Ya se le comió a uno Ya Yo me fui Además Se empezó Mintiendo Porque una relación 10 En todos los sentidos Pura mierda Eso no lo hay Y para mí La infidelidad No es una opción O sea Hay que ser humano Tan increíble Ahora deja de seguir la cuenta No amigo Igual Estamos perdiendo suscriptores Sí, sí, sí No, no Sigan, sigan aquí No, tiene que hablar con la verdad Es que Si es una opción Si es La infidelidad es una opción Siempre será una opción Yo por eso A veces buena A veces buena A mí me encanta Con la facilidad Que lo dice El que está soltero En la mesa Sí, porque siempre lo fue Siempre lo fue Y ya dije aquí Que me metí en muchos problemas Pero decir que no Es una opción Y que Es como Usted Una persona no es fiel Para toda la vida No, y además Una relación 10 en todo Pues no estaría buscando Exacto Eso es pura Pura mierda Pura mierda Además miren Yo conozco parejas Que llevan muchos años Que son parejas Que uno diría felices Pero ni la más feliz Es 10 en todo 10 en todo Siempre hay Alguno va a tener Alguna queja Ni Messi Ni Messi tiene una pareja Ni Falcao Falcao quiere decir Porque creen que Messi No se pudo ir para Inglaterra Porque la mujer le dijo Nos vas a sacar de aquí Estamos súper bien Nos vas a Nos vas a llevar a comer mierda Allá al Manchester No Pero es que usted siempre Pregúntale a una pareja Esa es que usted Perfecto Pero es que usted Se ven felices siempre Pero porque no lo conoce Sí, sí, sí Eso siempre Porque no lo ha visto En la casa Porque no vive con él Exacto Es que Exacto Es que no Una vez más La conclusión Sintieron ese varillaje Sintieron ese varillaje La conclusión global A la que llegamos Y eso que nosotros Si te conocemos La idea que vas a iniciar Una vida como el Es no lo hagan A uno en su casita Y haga lo que tengan que hacer Y sin tener que pedir No, no, bueno Venga, venga Entonces vamos a votar Señor Eño El coche de Jalisco Que los consejos que damos En las relaciones de pareja Se dividen en dos grupos No se junten O separen Sí Sí, sí, sí Marque la opción que tenga Bueno, pero vamos a votar Entonces Que le haga Cayetano O que ya Llorela Y no haga nada Cristian Llorela porque ya se metió El puñal en el cuello Y ya la cagó Paila William Hágale porque igual Se la van a montar O sea Que por lo menos Se la monten Listo Uno y uno Sí, sí Yo considero que El polvo que no eche ese Lo va a pagar Entonces Que se lo eche Que se lo eche O sea Que lo haga muy bien Vamos con tres Yo le digo que No es porque se quede Con ese polvo atravesado Por pendejo Por pobo Diana No, se dice que Tiene una relación 10 En todo Quede con su relación 10 Y no se ponga a buscar Lo que no se le ha perdido O sea que no Y yo le digo Hágale Yo sí también Yo lo apago Hágale Hágale Ganó, ganó, ganó Hágale Ese polvo se lo lleva a usted Pero que se quede Igual se lo van a cobrar Es verdad El resumen es Así no de la coma Se lo van a cobrar O sea La culpa la va a generar Por cualquier lado Hola señores concejales Mi consulta es la siguiente Yo tengo dos niños Uno de 6 años Y un niño de 9 Y ellos son bolivianos Pero Yo soy de Barranquilla Entonces Han sido criados Con mi cultura Y son muy directos Muy frenteros Y resulta De que la otra vez Estaba con una reunión familiar Y un sobrino Que están Engañando a la mujer Y mi hijo Pues Dice a todo pulmón Mamá Mira está engañando A su esposa Afortunadamente Como que no le prestaba atención Nadie lo escuchó Pero si me hizo pasar Como calores Y yo Hijo por favor No digas eso Entonces Mi consulta es Será Que yo tengo que enseñarles A mi hijo A que sean un poco más Políticamente correctos A pesar de que Tengo el miedo De que de pronto Ellos vayan a pensar Que deban Ser hipócritas O mentirosos Entonces eso a veces Como que me coarta Un poquito Y me dice Pucha Pues será que Si yo le digo Que no diga eso Él va a pensar Que tiene que mentir Entonces ¿Qué puedo hacer? Es un buen dilema Y por cierto Aquí tu presidenta Del club de fans En Bolivia Te saluda Iván Eres lo máximo Por fin uno para Ya era hora Que manden fotos Que manden fotos Que le manden fotos Quillan Realmente es un Es un buen dilema Es un buen dilema Porque es que Nos educan Con unos valores Y cuando empiezas A asumirlo Empiezan a decirte Que es cuidadito Pero no tanto Entonces tienes que decir La verdad Mentir está feo No sean mentirosos Pero si es para tu familia La primera vez Que abren la boca Con una verdad así de grande Te la meten para adentro Otra vez Y dicen No eso no se dice Pero no hablen No hablen delante De los niños De esos temas La que tiene que hacer prudente Es ella Esa es una muy buena pregunta ¿Cómo un niño De nueve años Sabe que el otro Está siendo infiel? ¿Cómo se enteró el niño? Él tuvo que haber escuchado La frase La imprudente fue la mamá O los vio A no ser que la haya No El niño ni siquiera sabe Qué es el infiel El niño solo escuchó Es que estuvo En una conversación Donde Ey tal Le está haciendo infiel A la mujer Y el niño está por ahí jugando Y luego Ay que él es infiel A tal Claro Es un momento incómodo Pero si No hablemos delante De los niños también Ciertas cosas Pero ya Digamos que ya cometió El error de permitir Que el niño lo sepa Entonces ahí es donde Entra el dilema Que en efecto Es un muy buen dilema Porque ese ejemplo Que dan No sé si lo han escuchado Alguna vez Que en la casa Se le dice al niño Que mentir es malo Pero que digamos Llegó el señor Al que se le debe la rienda Dígale que no estoy Pero como así Que mentira Al fin que Pasó Y de hecho fue tendencia En redes sociales El tema de La hija de la hija De la hija de Paloma Valencia Que estaba haciendo un live Que estaba diciendo A los niños No hay que pegarles A los niños Hay que tratarlos Con amor A los niños Hay que educarlos Y la niña salió Y dijo Y entonces tú ¿Por qué me pegas? Es excelente En el problema de la vida Y después me imagino Cómo regañas tú Por decir O sea Es decir Colgo le pegó Le dio sus Si es mentira Da igual Porque pasa como Con el caso anterior Ya ella es culpable Entonces coge a tu niña Y pégale Los niños No mienten No, pero espere Ojo No me van a putear Mentir es una construcción social Uy Hijo de mami Pero no me van a putear Ojo Solo estoy planteando La posibilidad Que ocurre Que tal Que la niña No haya tenido La intención de mentir Si Respecto al caso de Paloma Sino que Es exagerada Como por ejemplo Que tal Que solamente Eso no Y ella Mi mamá me pega Porque de pronto Es que la niña En su fuero interno Para ella Eso es que le pegó Jodida niña Ya la odio No, no, no Lo pregunto Lo pregunto Porque por ejemplo Mi hija A veces es muy exagerada Por ejemplo Le dice mamá Es que tú me gritaste Cuando en realidad No la gritó Solamente le habló durito Le dijo Eso no se hace Julieta Y entonces Ella porque es un poquito Consentida Lo admito Entonces ya lo exageriza Que mi mamá me gritó Pero tiene muy claro Que eso fue un grito Y no que le pegó O sea Es que Para pegar Debe haber un contacto físico Entonces tú ¿Por qué le pegas? Pues debe haber Un contacto físico Le pega Bueno En conclusión Paloma le pega Que no coño En conclusión Yo pienso Esa niña Es como La del exorcista Cuando en la construcción social Esa niña La contrató Petro Para que dijera eso En ese instante Oye Hace rato No hacen preguntas De política Fíjate De la que nos hemos librado Porque es una niña De la Colombia Es una niña Es una niña De la Colombia Es una niña Con conciencia Que además Ustedes se acuerdan La niña ya se la había hecho En una En una sesión Del congreso La niña No recuerdo Que le dijo Y la mamá Como que le regañó No, no Vete para allá No me acuerdo Que le dijo Pero el punto Es que la niña Por allá en off Le gritó O sea que Esa relación Tiene un grave problema Exacto Hace mucho rato No está bien O sea ya hay un conflicto O sea el aborto Debería estar permitido Hasta un día No cerraron No cerraron Bueno gracias por A los cuatro gatos Que nos apoyaron Hasta el día de hoy No la relación Para ti Aborto Aquí es donde Oscar Vuelve a poner Más grande Es humor Es un programa De que era Lo que estábamos hablando ¿Cuál era la cosa? La pregunta No, esto es lo que dice Manuel El aborto Debería ser permitido Hasta los 18 años Eso sí le tiene que enseñar Al niño A que no diga siempre La verdad Y no le hemos sacado punta Legalmente deberíamos De poder abortar Si yo sé Intentemos doblar Esa doliente página Muchachos A ver Volvamos al meollo Del asunto La consulta de ella ¿Qué hago? La verdad o la hipocresía Le enseño a mi hija Que no A mi hijo Que no debe Decir esas cosas O sea que debe mentir Yo creo que después Se va a meter en un problema Más grande Ella tratando de decirle Al hijo Que entonces Cuando sí mentir Y cuando no O sea yo creo que siempre Hay que decir la verdad Y la misma vida A la sociedad Y todos le van a enseñar A él cuando tiene que quedar Si el primo te dice Ey culo de niño imprudente Y dice pues no seas infiel No pero oiga Acabo de percatarme de algo Si usted lo ve técnicamente No sería decirle Miente Solamente decirle No seas imprudente Que es distinto ¿Pero cómo enseñarle a un niño? Porque al niño se le salió Ay 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 Que él se está comiendo Pero la imprudencia A cierta edad Se distingue entre verdad y mentira No imprudencia O imprudencia ¿Cómo le dices a un niño? Lo que es políticamente correcto Lo que no lo es Eso no lo puede entender Yo creo que os estáis haciendo Una baja mental O sea ese niño Para que aprenda Lo que espera en la vida Si yo fuera su mamá Lo que haría Espera un momento hijo Y al señor Al que el niño denunció Tan efusivamente Lo dejaría con el niño En una habitación Durante media horita Y ya verás Como el niño aprende La diferencia Creo que nos vamos a llegar Al ningún lado Esta temporada va En declive Yo creo que vamos a escuchar La otra consulta Hay un café que hemos dicho aquí Que se dice las cosas sin filtro La culpa es que sí La culpa es de la mamá La amiga Para que se pueda hablar De eso delante El chino Yo lo único que no entendí Es por qué Ella tiene que decir Ellos son bolivianos Sobró ¿En qué momento Influyó en la consulta? Son fantasias Que no ponen Ni quince Porque yo no sé Cómo serán las cosas En Bolivia De pronto veamos De pronto esta semana Vemos una encuesta Que dice Los niños bolivianos Son más influentes Que los colombianos Es que ella sí dijo Los niños están criados Con mi cultura Y ella es costeña ¿Qué estás queriendo decir? Que el niño es costeña O sea Que los niños Los corralquillantes Pero la educación costeña Les ha quitado Si no hubiera tenido Educación costeña El niño no habría sido imprudente Eso es lo que ella está tratando De decir Que porque Ahora ustedes Están calentando Con los barranquillantes Y qué pena Pero los bolivianos Son muy prudentes Porque cuando escucha usted Chismes de De Bolivia Cuando escucha Uy supiste lo de Evo Es un pueblo callado Y te lo digo Yo soy de Bolivia Pero Bolivia calda Y tampoco Lo máximo que ha salido Soy yo Y es un pueblo Demasiado prudente Porque si usted Por ejemplo Allá es legal El consumo de la marihuana Y no se boletean ellos mismos Ante el resto del mundo No Y cuando tienen que tumbar Un presidente Van En un día Dicen Vámonos tú Vamos Sí Lo bajan Dicho y hecho Sí No se ponen Semanas de protesta No se ponen a decir Ey no vamos a bajar No vamos a hacer eso Bueno No hay un reggaetonero boliviano No hay una modelo boliviana Así muy conocida No cambiemos ya en consulta Cambiemos ya en consulta Quiero escucharlo ya Visto internacional Si esto lo llegan a ver en Bolivia Igual no van a decir nada Si lo llegan a ver en Bolivia Que son prudentes En Bolivia no hay tan buena internet El club es más de Bolivia Y más son tres maricas No más No más Pero tú sabes que tú conmigo Yo mandamos la otra Serrano es un tupido Venga Sí Vámonos con la otra consulta Esconsejables Necesito su ayuda urgente Porque a mis casi 16 años Voy a parecer una vieja loca por esto ¿Cómo hago para lidiar Con mis vecinos? Ya que últimamente Se están quejando de todo Incluso estuvieron a punto de Ir a una junta Para ponernos una multa ¿Qué viste? Que el closet suena duro Que la perrita se escucha jugando Que los pasos de uno O sea Se quejan por todo Si tienen un problema con uno No hablan directamente con uno Hablan directamente con el administrador Y eso es otra cosa que me da rabia Incluso por ejemplo Acá hay unos bestias Que cada vez que hay un partido Gritar se les queda chiquito Así que uno no se puede quejar Así que no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Por favor Dejar de consumir El perico es malo amigo El perico es malo Dios, que se me van a acusar En una vieja cerca Me trate con esto Pero realmente mis vecinos Me tienen lo que hacer Ahora Si no volvés la más Te recomiendo a nuestra oyente Que se ponga en el otro lado Porque yo sufro de vecinitis Sufro de vecinitis Porque de pronto me han tocado Unos vecinos de estos De rumba hasta las 5 de la mañana Todos los miércoles Jueves, viernes, sábado y domingo Y es insoportable Porque el sitio donde uno se refugia A vivir su vida en paz Es su casa Total Dice Usted quiere rumba Váyase a rumbeadero O váyase a Bolivia Váyase a rumbeadero Y ahí puede usted estar rumbeando Hasta que lo echen Pero no haga Tener rumba a los vecinos Yo no sé hasta qué punto El nivel de molestia Que crea usted Querida oyente Es terrible o no lo es Pero sí que hay que ponerse Pero tal como se expresaba Yo tengo un visor Si corre la puerta del closet Con la energía que estaba hablando La debe cerrar Si se rumba ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y la perra lo mismo Como el perro Si se quejan del perro El perro debe tomar lo mismo El perro perrito No es como Tara Que está ahí tranquilita Además nos alteró Yo casi salgo a ayudarla En un momento pensé Oye, hace cuanto mandó el mensaje Ya le pasó lo que le tengo Pero si No, pero Pero si hay que decir Ay, es que yo tengo un vecino No, pero es que mis vecinos Son otro No, sus vecinos Es que follan Sí Todo el día Eso no se le puede tener en cuenta A un vecino Sí, ahí sí no Pero, pero No, no Yo tenía una vecina Yo tenía una vecina recién casada Y yo sabía que esa relación No iba a ningún lado Porque no los oímos ya Nunca Nunca Efectivamente A los dos o tres años A los dos o tres años Manu es tocando ¡Sepárense! A los dos o tres años Se separaron La vecina se echó un novio Y aquello era una fiesta Todos los días Y yo ¡Vamos! Y decía ¡Pole ahí mi vecina! Sí señor, así se hace Pero si en la hijueputa Pero si en la hijueputa Ella se quedó con el apartamento Era suyo Era suyo Ah, bueno Ah, bueno Bueno, no, pero entonces Pero si En todo caso también Hay vecinos que joden Pues aquí para Sí, exacto No, pongámonos del lugar De Alvin y las ardillas Y No, y el tema Está en que si ustedes lo ven Hay algo de hijueputicas En los vecinos Porque eso de estar mandándolo Digamos a A la administración Y todo Ay, cerraron muy duro la puerta Ay, marica Tú no haces nada O sea, porque también Un vecino que está pendiente De cómo abre uno el closet De cómo lo sé Es que no hace nada No, porque eso es Llamar a un mediador A mí me parece bien Porque yo he tenido Unos vecinos también Tormentosos Y cuando tú tratas De razonar con ellos Te metes en un pedo Del hijueputa Pero es que el problema También es Administración o policía Pero aquí el punto es ¿Cómo lo demuestras? Pero si no hacen es gente Que ya de la base No tienen lugar Pero ¿Cómo lo demuestras? O sea, ¿Cómo demuestras Que cierra el closet Yo voy a recomendar Un método Que a mí me ha funcionado bien Con mi vecino La manguera O sea, rumba Te das cuenta La transferencia O sea, las cosas que pasan En mi terraza Traspasan a la tuya ¿Entiendes? Pues me pasa lo mismo Con el ruido que tú haces Hijo de puta Que yo duermo aquí A mí me pasó eso Exactamente Media hora 40 minutos Una de la mañana Yo tenía que madrugar El día siguiente Cogí mi cubo de agua Me fui hacia la ventana Y cuando estaba A punto de echarlo Oigo una voz De la anciana Que dice Hijo mío Después de 20 años Sin verte No sabes qué Ya está Y llegó mi ira Y ahí la vía A la anciana Que además Miren Pongámonos Ya fuera de la mamá Era gallo La chica que nos envía La consulta Se escucha que es muy decente Que es así Total Sí, en ningún momento Dijo una grosería Sí, exacto No creo que sea alguien así De realmente problemática Sí, es que eso ya Tal vez un poco histérica Sí, sí, exacto Sí, sí, un poco Sí, siento que O sea, poniéndonos De parte de ella Que los ruidos son Después de destruirte Vamos a ponerlos de tu lado Son ruidos normales Pero sí O sea, llegan a oídos De los administradores Una vaina exagerada Llega exagerada Uy, él no me deja dormir Esto Que además Ser buen vecino Forma parte Por ejemplo Yo comprender Que mi vecino Culea mejor que yo Y que por eso hace bulla Y todos los días Y todos los días Pero tengo otro caso En mi conjunto Todos los domingos Muy temprano Que es el problema Se escucha que arriba En los apartamentos de arriba Practica una banda Ok Un grupo de música Y entonces Y se escucha que son chicos Que están formando su banda Que están ensayando O sea, no suenan bien Exacto 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 Es como si dejarán caer las ollas Así Pero entonces Y entonces uno lo escucha Hoy vamos a cantar Digamos todo el día E intentan Bueno, no todo el día Pero hasta la mañana Como hasta el mediodía Hoy le vamos a cascar A Lamento Boliviano Yo soy como Lamento Lamento Y pues es incómodo Pero a mí me da a pesar Porque son chicos Que están montando su grupo Hasta que no llega a cierta hora En la que uno puede exigir Un poco de paz Y relax Yo nunca me quejo De un vecino Antes de las 12 de la noche No, exacto Pero a las 12 Igual que yo me voy a quejar Él debe de saber Que ya no es hora Pero ya no es hora Casi siempre la gente Se queja por la noche Yo soy un octámbulo Entonces por la noche A mí no me molesta tanto Es por la mañana Y yo viví un tiempo cerca Ni siquiera era al lado Sino como dos casitas Al lado de una iglesia Cristiana Y hacían los domingos A las 6 de la mañana Qué fea costumbre Un culto Qué fea costumbre Que un domingo Como le ocurre Rendo en su culto Un domingo a la tarde Hoy es el día del señorito Pero a las 6 de la mañana No, hijo Es que eso no puede Eso no es de Dios Diosito no Ese ahora es pecado Por algo Jesús descansó El séptimo día Ese es un día Para que no Ese no El que trabajaba era el padre Ah, sí Es verdad El que trabajaba era el padre Es el mismo Padre, hijos, espíritus altos El mismo Dios Que tiene dos personas Tres personas distintas Son solo Dios Pero no, no es tres No entremos en eso No entremos Ya hemos perdido Barranquilleros bolivianos Todo trío Termina en problemas Y bueno ¿Y cuál era la consulta? ¿Qué hace ella? Porque no sabe Cómo manejar Ese tipo de cosas Básicamente llega Administración Y dígale Mirándolos a la administradora Y a su vecina Compruebemelo Sí O dile De una forma chévere Dile ¿Usted cree que yo me comporto Así todo el tiempo Como ellos están diciendo? O hable con los vecinos Y dígale Pero ¿Qué coño eres? ¿Cómo haces? Si les hablan con esa angustia Yo creo que le van a decir Ay, qué pecado O sea, porque si Porque el administrador va a decir No, pero tú sabes Tú sabes Querida amiga Que algo Estás haciendo mal No Yo estoy a favor de ella Pero no No te vayas Bueno, ella es allá De rescatar suscriptores Sí No te vayas a salvar Este se me borra Este se me borra Está ahí rescatando suscriptores No, pero es que si Siente que no es O sea, que no es Que se hagan cosas Que la quieren joder Sí, además se ve que Ella está desesperada De ellos Está desesperada Que la quieren joder Ella era como ¿De dónde? No No, no No nos importa De dónde No, no No, no Vámonos con la Era más sensible De lo normal Era eso Pero sí, que haga lo que dice Diana No, que me comprueben Que es cierto O sea, graben el sonido El tan fuerte O el ruido que yo estoy haciendo O te propongo Que cambies de casa Con mis vecinos los culiones Y entonces Ya Todos contentos ¡No, todos los días! Vamos con la cuarta Con su ¿Qué es lo que ha sucedido? En hace pocos días Me comuniqué con mi ex Y le invité un café Cosas así Muy de amigos Fue por un meme Ella reaccionó a mí De igual manera Estamos charlando Invitamos un café Todo el rollo Posteriormente Ella publica una foto Con su actual pareja Ella publicó una foto De anillo de compromiso Después yo le sé Aclaro las felicidades Por su caso Por su próxima Contra Contra acción De luchas Contra acción Pero de igual manera Así es Ahora no sé Si debo asistir al café Obviamente Somos buenos amigos Considero que sería Lo correcto Pero aún así Considero algo De guayado mental No sé Medio cosa en su momento Medio como mal genio Medio así es En el estómago Medio impotencia No sé Algo de tristeza Arraya una mezcla De sentimientos Entonces en debido caso Quisiera saber Ustedes que me aconsejan Gracias Cuídense Primero que digas Contracción Contracción De nusias Como era Me voy a casar Es que se dice Contraer nusias Entonces De contraer Viene contracción Pero bueno Pero no confundió O sea nos hizo una imagen Superando Superando ese pequeño Pase verbal Del cual Pues no tengo El robo de paja Contraer nusias Que primero que todo A mí me parece absurdo Que le generen celos El que ella se vaya A comprometer Si ya no es un nai Me parece muy lógico Que tenga los celos Pues claro ¿Pero por qué? Pues porque es suya Dios ¡No! Sí Lo que pasa es que Hay que la tanto para el café Y tal Y luego va a la Es que me voy a casar Pero no Pues por No Al contrario Es eso Ahí alentando al hombre Es muy lógico Porque ella dice Estamos en Suecia Estamos en un país latino Donde todavía El crimen pasional Es considerado Como un atenuante Ten cuidado Que vas mal El crimen pasional Es considerado Titular del que hubo Y lo que yo quiero decir Es que ella Tiene derecho Si se va a casar A decir Quiero echarme Mi última canita No Y además Es que así No Y ya Exacto No lo ha dicho No Es un tipo elegante Y dijo un café Cuando quiso decir No No Pero exacto Pero así lo hubiera dicho Muchos confundimos Ese cafecito Con que Vamos a terminar En un motelito Eso sí Pues uno va a ir A ver qué Yo recomiendo No vayas ¿En serio? A tomarse el café ¿Por qué? Porque al final Estás tomando quina Estás tomando veneno O sea Sabes que ir allí A sentarte con ella Y tomarte el café con ella Te va a dejar las tripas Revueltas Es que también depende ¿Para qué? No, no También depende Porque una cosa es que Vayan a tomar tinto a Tostado Y otra a Juan Valdés Entonces Eso Ahora todos los seguidores Que trabajan en Tostado Adiós No dije cuál es mejor Ambos son maravillosos Lo que sí quiero escuchar Es por qué es diferente No, porque hay una intención Digamos Uno es un café de amigos Vamos a Eso no existe A tomar el café de pie Porque no hay donde sentarse Que es en Tostado Por ejemplo Y el otro Vamos a sentarnos A recordar nuestras épocas Pero para qué O sea, el pasado pisado Si uno ya estuvo ahí ¿Tú nunca hablas con un ex? No Bien hecho Yo tampoco Pasado pisado Si ahí se dejó Ahí se cortó Chao O sea, ya se parte de la historia Efectivo ¿Rafa Taibo no habla Con ninguna de sus ex esposas? En absoluto ¿Para qué? Ahí va a hablar mierda Pero además Él no habla Se las come Mira lo que está diciendo ella Esta mujer al decir Vamos a tomar un café Hablemos con amigos Está jodiendo a dos personas Está jodiendo a su ex Porque está confundiéndolo Abre un espacio Y está jodiendo a su futuro Porque está tomando un café Con su ex ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para despedirse? ¿Para despedirse? Es su ex Ella me va a celebrar su despedida soltera No vaya No vaya Bajo ningún concepto Déjelo Olvide Pasado pisado, mi amor Ya Que no vayas Que no vayas Estoy de acuerdo Es una sensación Voy yo a ir Como cordero Al matadero Allí A que me jodan Y me hagan sentirme Pero solamente se va a sentir mal Y se va a sentir jodido Si aún siente algo por ella Es que es una relación Que no cerró el ciclo Si siente algo por ella Porque cuando vio el anillo de compromiso Se le revolvió la vida Se contrajo Se contrajo Le dieron otras contracciones Le dieron otras contracciones O sea, problema de que no se cerró el ciclo O sea, muchas veces O sea, uno conoce una vieja Y ya charlando Ya le dice a uno No, pues si tengo un ex Casi que le dice a uno No, pero somos amigos de toda la vida Y uno dice Mierda, este ciclo No se va a hacer raro Y se van a comer De vez en cuando Resulta que usted ya le propuso matrimonio Y ella se va a casar con usted Yo estaría en el otro El que se va a casar con ella Es el que debería estar preocupado Ahí estamos ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella siempre va a volver a él Porque ese es su amigo Amigo Polvo Yo soy tu amigo Fiel Exacto Bueno, entonces votemos hoy en la señora ¿Debe ir o no va a ir al café? Que no vaya Que no vaya Rafa No Nada Hijo de madre Pregunto Pues bueno No, nada Bajo ningún concepto Soy el único que dice que no Digo que sí No, no, mira que yo te apoyo un poco O sea, como que Es que yo no le veo nada malo El problema no es suyo Aunque él está sintiendo celos El problema va a ser de él Porque él va a quedar vuelto mierda Sí, pues ella se va a casar Pero cada vez que esté mal Triste y aburrido Pero igual Eso no lo va a consolar Pero mirenlo Por lo amable Es un café gratis No dudas Ella lo va a gastar Pues si ella es la que lo invitó O sea, él es tan romántico Mira, él es tan romántico Como Iván Que él va a creer que ella Van a ir, van a follar Y ella va a decir Ella no me caso Yo no dije eso Yo no dije eso No, pero es que Solo por un café No, si le agrega una galleta De chips de chocolate Mira, es que suena muy ridículo Pero yo tuve una ex Que se casó No voy a decir cuál es Yo no voy a hacer Y antes de casarse Nos vemos Yo te quiero ver Como también O de pronto A cerrar el ciclo Y fue un poco a decir Mira, gracias Fue súper bueno esto Fue súper bacano ¿Y se comieron o no? ¿Y se comieron o no? No Por eso, exacto Es que eso es lo que yo digo No, no, no Yo digo Ni siquiera se comieron Vaya una mierda de café Yo sí tenía la esperanza Qué mierda de cerrar de ciclo también Ve, él fue Con la esperanza ¿De qué? ¿De que se comieron? Sí, sí, sí Pero yo digo Es como Yo voy Y si pasa bien Exacto Yo digo No necesariamente O uno No necesariamente Tienen que ir a comerse Y segundo Si se comen ¿Qué? Pero cerrar ese ciclo también Tú sabes lo desagradable que es Acostarte con tu ex Y que la veas salir por la puerta Camino del altar Es mucho peor que no acostarte con ella Total Y yo siempre que he quedado con una ex Para cerrar un ciclo Hemos acabado apoyando Y huele mal Ya yo no quiero cerrar ciclos con Rafa nunca No, ya ¡Eso es corpeón! Sí Presente Presente Bueno, ¿Ustedes les parece bien Si vamos a la última consulta? Sí, señor A ver No vayas Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es En este país ¿Cómo puede ser uno para que la gente contribuya a una labor social? Llevo más de un año Tratando de conseguir ayuda para una niña Y no he podido Ahorita estamos en una plataforma De donaciones Con una fundación KeySmile Para niños con parálisis cerebral Y tampoco logro que mis contactos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Me ayuden De la manera que yo quisiera Me respondan de la manera que yo quisiera A pesar de que la donación es De 10 mil pesos en adelante Y 10 mil pesos Pues realmente no es tanto dinero Quisiera saber ¿Qué más puedo hacer? Para motivar a estas personas Realmente es que hay tantas causas Hay tanta gente que necesita Y hablando en serio Que muchas veces Cada quien escoge Y como no se puede obligar Cada quien escoge A qué ayudar Muchas veces es cuestión de marketing Y de publicidad Y entonces lo único que podemos contestarle A esta señora Es que en los comentarios De nuestros concejajales Ponga el link Exacto Donde se puede entrar Y hacerle el donativo Y es lo que más pueda Pues genera mucha credibilidad Porque a veces pasa que Así como uno escoge A quién ayudar A veces pasa que llegan muchos A hacer trampa Y nos ha pasado Yo creo que a más de uno Que está a punto de ayudar Y se da cuenta Que es una cosa que es Es muy loable Lo que está tratando de hacer Yo creo que todos los que estamos aquí Colaboramos con diferentes causas De forma totalmente altruista Pero lo que realmente hay que hacer Para las personas Que no tienen una posibilidad De tener un alcance mediático Es dirigirse a una sociedad ya constituida Y sobre todo exigir al gobierno Que cumpla sus responsabilidades Marica Porque es muy aburridor Tener que estar supliendo Las falencias de las obligaciones estatales Creando NGs Creando acciones individuales Joder Pero por supuesto cuentas Yo siempre pido Porque lo que dice él es muy cierto No sabes quién te está contactando A la hora de pedir tu colaboración En una causa Y hay mucha trampa Lamentable y dolorosamente Y otra cosa Ahora hubo un caso en España De un tipo Que empezó a colgar En redes sociales Que estaba con cáncer Que estaba con cáncer Que se iba a morir 500.000 euros Sacó casi medio millón de euros Y se lo sacó a gente famosa Futbolista No sé qué Y luego se demostró Que el hijo de puta No estaba enfermo Y lo único que decía él Era recoger la plata Comprarse coches de alta gama Pegarse vacaciones Y tal Y lo han detenido Lo han metido a la cárcel Y le dicen que devuelva Y el otro le dice Que se lo ha gastado todo Entonces pues nada Siendo un poco atrevidos Pues si se puede dirigir A alguno de nosotros Pues que nos Que nos diga Pues o sea El trabajo que está realizando Claro pero el problema Es el mismo ¿Cómo sabemos Que tú querida amiga No te lo tomes a mal Pero cómo sabemos Que tú actúas De una manera legítima Y esa misma sensación La puede tener mucha gente Y por eso a veces No se anima a estas cosas Y el otro problema Bien lo mencionó Diana Por ejemplo Pues no nos queda Y entregamos Pero la realidad es esa Digamos No sé En promedio Tal vez Creo no equivocarme Que puede ser un promedio Fácilmente De que por cada dos causas Que hemos apoyado Hemos tenido que Obligatoriamente decirle No a otras 10 Porque hay mucha gente Que tiene necesidades Y es imposible Sistemáticamente Apoyarlas a todas Entonces uno Por X o Y motivo Hay una que le toca Al corazón Y dice Voy a apoyar a esta Entonces mi único consejo Yo quiero pensar Que si por ejemplo Si estás enviando esta consulta Es porque de verdad Estás demasiado Empeñada Y comprometida Sigue tocando puertas Tocar y tocar puertas Que alguna se va a abrir Es algo Y lo que dice Manuel En los comentarios Dejan link Seguramente muchas personas Pues por lo menos Podrán entrar Y animarse A hacer esta donación Supongo que tendrán Una página web O algo Donde apliquen El problema Yo lo comprendo Porque tengo un amigo Que tiene unos hijos Que padecen El tema De la parálisis cerebral En Colombia Es un tema Absolutamente Desasistido Es un tema Vergonzoso Abandonado Es una auténtica Pesadilla Para los padres Mi amigo vino De España Con un hijo Con parálisis cerebral En silla de ruedas Y su gemela Con sordera Aunque tiene Un implante coclear Y aquí Lo que en España No es que España Se la panacea Está regulado Son facilidades Aquí no hay Una mierda Que ayude A estas familias En nada hermano Y hay asociaciones Privadas Pero todo esto Es el paternalismo Este ridículo Que a mí me causa Sarpullido Responsabilidades El gobierno Pelea por eso Y tu lucha Tendrá recompensa Porque te harás escuchar Y no estarás pidiendo Mendigando 10 mil pesos Estarás reivindicando Un derecho Que tenemos Todos los ciudadanos Lucha Nos ponemos seres A veces también Valen la pena Y bueno Vamos a intentarlo Por lo menos El día de hoy Vamos a arreglar El mundo De la siguiente manera Esta está relajada Esta está relajada El día de hoy Ante la proliferación De tantas plataformas Streaming Con tan buen contenido Cada una ¿Cómo hacer para saber Cuál es priorizar Sin que ello afecte El bolsillo? Yo soy víctima de eso Porque les cuento Que yo tengo Mire, yo tengo Netflix Disney Plus Amazon Prime Video Tengo HBO Go Tengo hasta Crunchyroll Para que me guste el anime Y acaba de salir otra vez Paramount Hay una que se llama Star Place La Star Channel Pero tú que tienes todo Danos una explicación Porque yo me he dado cuenta De que cada vez más Yo tengo DirecTV Que por cierto Aprovecho para saludar A mis amigos de DirecTV Y que me expliquen Cómo coño se da uno de baja Tres meses intentándolo Y no lo he logrado Porque mi planteamiento es Yo prefiero no tener DirecTV Y tener acceso a Disney Channel Eso se puede O sea, estar Claro Esto puede ser de eso Sin ser de Claro De por sí hay Por ejemplo En mi montañera La primera vez Que tuve contacto Con Netflix Fue yo estaba En un hotel En otro sitio Y cuando llegué Yo iba a poner la televisión Y no salía nada Y yo tomo montañero Entonces llamo a la recepción ¿Dónde está la parabólica? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cal? Y me dicen No señor Es que aquí solamente Tenemos Netflix ¿Qué es esa mierda? Y ahí empecé Y ya hay sitios Donde precisamente Prescinden de La televisión abierta Y solamente tienen Eso es legítimo Yo debería Yo debería hacerlo Porque yo no veo Televisión abierta Nada Y yo simplemente Veo Netflix Entonces ya sale Bastante caro La televisión abierta Y lo lógico Es darse de baja Y hacerse de Tres o cuatro plataformas ¿Cuánto pagas tú? Yo pago 280.000 pesos A DirecTV Todos los meses Uy no Pero está muy claro Con eso pagas Todas las otras Con eso pago Pero yo puedo tener HBO si no estoy En Netflix Sí Por supuesto Sí claro Adquiere solamente Queridos amigos De DirecTV Si tienes entre 35 Y 45 años Dios mío Realmente Yo sí pienso Que la televisión Por su suscripción Pues como que ¿Tú piensas que Se puede prescindir De la televisión Por su suscripción? Están cobrando mucho ¿Cuánto pagamos mensualmente? ¿De verdad? ¿Quieres que lo diga? Más o menos ¿Más del operador de cables? No, sin el operador de cables 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 Como 80.000 pesos ¿Por todas? Sí Claro Es que Starflix Plus Ah, bueno Claro que es que Nosotros hacemos Compramos el año completo Que eso te minimiza gastos De una manera Sí, sí Lo que he hecho Es una estrategia Ajá Para poder tener Diferentes aplicaciones Entonces Sigamos Si Netflix tiene 4 puntos Entonces arriendo Los puntos Ok Colombia Lleve la burra al tren Piratería Cállate Edite y me bota el otro Y así Oye Que te estás tirando piedra No, no Pero Netflix acaba de sacar Es un trueque Que si no vive en la misma casa Exacto Netflix Ya se le va a acabar Ese negocio compañero Porque Netflix va a prohibir El compartir Y con Disney Y con Amazon Mejor Pluto TV Sí Pero, 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 pero Espera Una pregunta Todo eso Si tienes un Smart TV Eso iba a decir Porque piras aquí Estamos hablando De que muchas personas No tienen acceso A un televisor Smart TV Y si no la tienes Pues no tienes ni siquiera La opción De posar un televisor Que todavía tenga la colita Hay unos aparaticos Super baratos No, no son piratas No, no, no Hay unos aparatos Por ejemplo Nosotros tenemos Se llama como un box Es una cajita En la que precisamente Mi televisor Por capacidad No se podía descargar Todas las plataformas Entonces lo que hacemos Es en ese aparatico Usted descarga ahí Y usted ahí tiene Todas sus cuentas legales Exacto Y entonces lo que hacemos Es solamente uno cambia A HDMI 2 Creo Y ahí entra Para contestar tu pregunta O porque tu pregunta Es cómo hacer para que No afecte el bolsillo Entonces usted tiene que Sentarse y decir Decidir Qué de la televisión Por suscripción Realmente consumo O sea, cuáles son los canales Porque por ejemplo Yo tengo televisión Por suscripción Pero veo tres canales Yo también Venus Playboy Y H Y eso se apague Por ver Es lo que me ata Yo veo Las noticias de España Y los hermanos A la obra Exactamente Cuando usted ya Identifica Qué es lo que ve Exactamente Pues entonces sabe A qué plataforma Acceder O a qué televisión Yo no he encontrado Una plataforma Como Disney Channel Pero porno Eso es lo que me diga Todavía El problema de Rafa Es que no le dejan Darse de baja Eso es gravísimo Y un tipo me reconoció Una vez En otra empresa En ETB Después de una hora Dije Hasta que me dé de baja No paro Al final Mire señor Taibon Que esta conversación Está siendo grabada Como ya me tiene frito Le voy a A mí me pagan Para que usted No se le dé O sea Yo cada vez Le voy a ir ofreciendo Una oferta Una oferta Hasta que usted De cansancio Diga bien O se corte la llamada Esa es la estrategia Que se corta mucho Pero bueno Pero yo quiero Pero por ejemplo Hasta que se les acaba El negocio Porque pronto Con lo que dice Netflix Les voto una sugerencia Pueden hacer amigos Por ejemplo Que Christian Tiene Netflix Se llama Sun Prime Video Y William Paga HBO Go Y Disney Plus Y se comparte Y se puede Con la familia Lo estoy haciendo Y toda esa gente Que ve Todas las series Todas las películas Sin pagar un peso ¿Cómo lo hacen? No lo vamos a decir aquí Porque no tenemos Un problema legal La legalidad La legalidad Eso sí Pero hay plataformas Sí Hay plataformas El internet es infinito Lo que sí es que se debe Acabar Es la televisión Por suscripción O se está acabando Yo solo veo ESPN Exacto Hoy en día Eso se va a limitar A los eventos deportivos En vivo A todos Y uno puede comprar También ya El ESPN Aparte Por ejemplo Antes lo que pasa Es que ya se acabó No Ya se acabó Había una plataforma Ya se extinguió Me imagino que ahorita Después le llegará el reemplazo Pero era en Fox Premium En la plataforma Uno podía ver A través de la plataforma De Fox Premium Por streaming Las peleas de la UFC Las carreras de la Fórmula 1 Pues ahorita se acabó Fox Premium ¿Y porno? No ¿Y por qué es el porno? Ahorita te contamos Todo tienen aplicaciones Que te puedes descargar Pero es que yo pensaba ESPN por ejemplo Acabó con la app Que tenía Para uno ver Pero van a empezar A cobrar La Champions Va a empezar a pagar Como Will Yo pensaba Que para tener HBO Tenías que estar Estar en una plataforma Como DirecTV Y eso te daba acceso Eso es virus A lo que Lo que pasa con DirecTV Si estás allí Es que te dan acceso Gratuito a HBO Pero al final Te sale No, no Toda la vida No, no te sale No, no te sale Toda la vida Si pagas Tienes pago Te clavaron Lo que me sorprende Es que Colombia Porque trabajo en el medio Es uno de los países Que tiene mayor número De suscriptores A plataformas por cable ¿Por qué? Porque la red de transmisión Abierta es pésima Entonces la gente Tiene que contratar La tarifa mínima Para ver Caracol Y RCN ¿Ok? Sin embargo Muy pocos saben Que ya existe La TDT Y mejor mucho Televisión terrestre Abierta Aunque claro A ustedes no les pasa Que por ejemplo A mí me alcanza A emputar un poquito A mi suegra Que la amo Yo le tengo Todas las plataformas Y siempre que llego A la casa Solamente tiene Caracol Caracol o RCN Déjela O la calle Pero bueno Está bien No le gusta Dragon Ball Es verdad Mi papá Yo también digo Veas una película Y el B es En Teleantió Ponle porno y verás Ponle porno y verás Bueno pues Mientras tanto Lo que les estábamos diciendo Era pues sí Ya para tratar de tener Mientras tanto Todas pues hermano Ahí haga Cancia Entonces mientras Escríbanle a Cristian Que por fin tiene un mensaje No yo ya tengo ahorita Los puntos 6 Los tengo todos arriba Hasta que se le libere Alguno Hasta que se le libere Alguno Usted tiene como Usted tiene como Una natillera Pero de plataformas Streaming No claro Ya todas Pero así Repartidas ¿Se va a acabar Lo de poder compartir? Sí Pues Netflix Netflix Y cómo hacen para Bueno Cuando no estás En la misma IP Ya no tienes señal ¿Qué es una IP? La dirección La dirección De tu casa No pero ahí está Tiene una IP Entonces tú estás En tu casa Tienes esa IP Cuando te mueve Ya no la tiene No puedes hacer Como en esto de la música Que tú sabes de música DJ Spotify Spotify DJ está Pero Ahí la ¿Dónde está DJ está Ya ya Yo creo que Ahí la va a bajar Netflix Porque entonces Si tú tienes tu cuenta Se supone que Puedes ver en tu celular Con tu cuenta de Netflix Entonces tú viajas Y dices Veamos una película Ya estás en la IP Claro Eso de la IP Eso nadie va a putada Bueno Oye Hable Entonces ahí para cerrar Para que vean Que aquí se documentan Muchas cosas Cada uno recomiende Alguna película documental Serio o lo que sea De la plataforma Que más disfrute Alguna Pero raras No van a salir Con la casa de papel Todo el mundo A ver Recomendados ¿Quién quiere? Por ejemplo Yo ahorita que estoy Me vuelvo a aficionado A ver comedias Entonces estoy viendo En Amazon Prime Estoy viendo The Office Que es una de más o menos Del 2003 Pero la versión gringa ¿O ahorita? La gringa La gringa Con Steve Carrell Y en Netflix Pueden ver Brooklyn Night Que me la he estudiado Como dos veces Que no es muy conocida acá O sea salir como de Friends De Big Bang Y todo eso Ok Rafa Enfermeras ardientes En vez Diana The Falcon and the Winter Soldier De Disney Plus Está muy buena Rafa Digo Rafa B doble B doble Mira para un lado Mira para el otro Y ver el mismo Manuel Navarro Bueno yo te dije Os recomendaría Bajo Cero Que es una película española Que está en Netflix Y que es muy buena No parece española Muy buena Muy buena La madre del blues El juicio de los siete Y sexy por accidente ¿Y en dónde están esas? En Netflix Netflix Yo quiero recomendar Yo tengo Prime Pero por ejemplo Casi no recomiendo nada de Prime Yo al contrario Yo de Amazon Prime Video Les recomiendo un show De stand up comedy Llamado ¿Por qué carajos? Es una cosa brutal Brutal Es una cosa loca Y no y hablando en serio Sobre todo para los que les gusta la comedia En Amazon Prime Video Merville Miss Mason Es una cosa muy buena Es una cosa La verdad ¿Cuál es la primera plataforma a la que entras? Tú prendes el televisor ¿Y a cuál entras? ¿En serio? Es que últimamente estamos viendo mucho eso Por ejemplo también El internado de las cumbres El internado de las cumbres Lo que yo hago Porque seguro que a todos los que estamos aquí Nos pasa lo mismo Que entras en Netflix Yo en Netflix ya me he visto todo Ya solo estoy pendiendo ¡Qué pura mierda! ¡Eso es pura mierda! Yo he visto todo Como 300 No le creas O la otra Pero para cerrar El mejor consejo es Háganse maratón de los concejajales ¡Eso! Si apenas está llegando Háganse todo Toda la primera temporada La segunda Y nos vemos en ocho días Muchísimas gracias Chao Chao